Juguete Emergencias ¡Astronauta Cleo a la base espacial! ¡Aterrizamos! Es un planeta desconocido. No hay señales de vida y... ¡Oh, no! ¡Un dinosaurio espacial! ¡Yo te salvaré! ¡Súper Ramona! ¡Hurra! ¡Dejen paso al astronauta monstruo malo! ¡Dinosaurio! ¡No! ¡Atrás! ¡Rápido! ¡El dinosaurio espacial se acerca! ¡Sí! ¡Salvaste el día! ¡Gracias, Súper Ramona! El astronauta y Súper Ramona exploran el extraño planeta. Y de repente, ¡aparece el Yeti espacial! ¡Y Pulpo! ¿Ah? ¿Pulpo? Todos los juguetes están... Heridos. Todos están heridos. ¡Claro! ¡Eso es! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mi mochipanda! Vendas. Casa. ¡Algodones! ¡Vamos a curar a los juguetes! Enfermera Colitas, ¿cómo está el paciente Pimpón? Se lastima el brazo. Entiendo. Veamos al paciente Señor Tentáculos. Doctora Cleo, ¿crees que podremos curar a todos? ¡A todos y a cada uno! ¿Gaza? ¿Vendas? ¿Algodón? ¿Ah? Tú también quieres ayudar, ¿eh? Gracias, pero... Es mejor si te quedas con el hueso. ¿Venda? Los autos van al taller a curarse. No al hospital. Sopa rica para el paciente. ¿No quieres sopa? ¿Y aunque venga en un avioncito? ¡Mmm! ¡Deliciosa! Oye, tú no estás enfermo. ¡Sí! ¡Tarán! ¡Ya están mejor! ¡Ser doctora es genial! ¡Esta normal! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Mmm! 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 ¡H searching! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todos están sanos y listos para jugar! ¡Genial! ¡No! ¡Qué tarde tan increíble! ¡Y lo mejor es que ya sé lo que quiero ser de grande! ¡Doctora!